muy buenas tardes les tengo una noticia de última hora algo que acabo de decidir ahorita porque me puse a acomodar pero en vez de hacer espacio y creo que lleno más entonces voy a empezar una venta una preventa de primavera a partir del 15 de enero al 15 de marzo tengo que haber sacado 200 plantas es la meta que me estoy poniendo de 15 de marzo pero que yo voy a empezar ya desde ya ahorita estamos a 5 de enero yo ya voy a empezar pero tengo hasta el 15 de marzo para ver ya esté sacado 200 plantas de aquí de mi casa bueno ahorita no las voy a enviar que quede claro no las voy a enviar los envíos se van a empezar a hacer del 15 de febrero en adelante pero para el 15 de marzo tiene que haberse ido todo porque yo lo que necesito es espacio yo necesito el espacio porque voy a estar trasplantando muchas semillas entonces este no por ejemplo no quiero que me las dejen más del 15 de marzo yo pienso que es una fecha bastante buena ya para que la planta ya ya se vaya pues ya mucha gente me ha ordenado incluso todo el invierno me han estado ordenando y así las he enviado las tienen dentro de su casa pero yo ahorita mucha gente no quiere entonces yo les me comprometo a guardar la planta hasta el 15 de marzo no más porque como les digo yo necesito el espacio entonces esta es una hermana de la golden stay esta es un es colección de fresno lo que sea mi semilla les voy a estar avisando y lo que no pues también lo que lo que no sea de aquí esta es una hermana de golden stay cuesta 50 dólares así está la mata está como en 5 pulgadas pero ya se le empiezan a ver pequeños puntitos de que ya va a echar esquejes entonces cuesta 50 dólares y tengo aquí todavía este voy a sacar algunas de perla de dragón todo lo que salga voy a estar sacando muchísimo de todo la perla de dragón cuesta 25 dólares entonces no lo voy a hacer por paquete ustedes por ejemplo llaman o yo quiero esta y quiero esta pero si lo que pasa que cuando un ejemplo que me ordenan la de golden stay yo le voy a poner vendido porque pues ya no están las dos entonces vuelvo a subir otra vez a subir la información con lo que queda disponible porque si subo 5 ahorita y le pongo vendido no vayan a decir hoy a las 5 se vendieron pudiera ser que sí pero lo más probable es que no porque muchas ya tienen perla de dragón entonces así pero yo para que tengan opción de hacer su paquete ok hermana de golden stay 50 dólares hija de digo perla de dragón 25 dólares y tengo acá la super millonaria blanca la super millonaria blanca se vende por 100 dólares la voy a poner en 50 dólares también es colección de fresno super millonaria blanca esta está como en 6 pulgadas ahí está está como en 6 pulgadas aquí está una de dragón amarillo este es dragón amarillo está vale 40 esto está fácil 4 pulgadas también ya lleva ya lleva pequeños brotes de que ya va a echar este esquejes dragón amarillo y esta se llama regalo del paraíso entonces regalo del paraíso vale 50 dólares es una hija de la millonaria jumbo preciosa entonces ahorita por ahorita les voy a poner esas matas y voy a de aquí para adelante voy a estar subiendo porque saben que pues es ir aventajando un poco el trabajo yo pensé que no tenía para vender dije yo no sé cómo le voy a hacer en primavera no me va a alcanzar pero saben tengo demasiada planta tengo que tengo que sacar siquiera como les digo de aquí al 15 de marzo tengo que haber sacado unas 200 es la meta que me voy a poner y este ok no van a hacer su pago no van a hacer su pago ahorita pero si la persona que ordene una planta necesita un depósito de la mitad de lo que está ordenando si ordena 50 dólares necesito 25 dólares de depósito si ordena 100 50 dólares si ordena 200 también me puede dar 50 dólares de depósito o sea pero si lo que quiero es que la persona sea segura que no me vaya a quitar la oportunidad de venderlas y después me diga que no entonces prepárense porque va a salir mucho muy bueno